Quiero decirle que tiene un Estado municipal presente, que estamos todo un equipo de trabajo del municipio, tanto empleados municipales como funcionarios de mi gestión, trabajando de sol a sol para poder cuidarlos. Es nuestra obligación y es nuestro primer objetivo, cuidar a los comodorenses y a las comodorenses, porque para nosotros es lo más importante. Si nosotros podemos lograr pasar esta cuarentena de la mejor manera, nos vamos a recuperar mucho más rápido. Lo que no vamos a permitir y no queremos bajo ningún punto de vista es que nuestro sistema sanitario colapse y que en vez de poder salir rápidamente tengamos que sufrir fallecimientos y que el colapso del sistema sanitario genere una mala noticia en la ciudad. Con lo cual estamos con un enorme esfuerzo haciendo respecto a la ayuda social. Hemos multiplicado por 8 los recursos económicos que estamos gastando para llegar con ayuda social a aquellos que menos tienen. Estamos haciendo un enorme trabajo desde Comodoro Conocimiento, la Secretaría de Economía y Recaudación para poder tener recursos económicos para aquellos que necesitan el sostén del Estado, al pequeño comerciante, al cuantopropiista, al monotributista. Le hemos puesto a disposición créditos hasta 300.000 pesos con una tasa del 12%, un 50% más baja que las tasas que ofrecen los bancos en Argentina y eso es un gran esfuerzo que hacemos entre todos los comodolenses. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.